Música Se non ci sei tu, a me, a me, sì Le finestre mostrano tutti il mio cuore che ha acceso Chiudi dentro me una luce che hai contratto per strada Tanto sei, come, 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 come ¡Gracias! 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 El que la música nos trae, la verdad no me da bien. Me llamo por sí, por la música, me llamo por todos los ojos. Gibt es auch schwere Stunden, ich lebe, ich lebe für sie, ich lebe für sie, ich lebe für sie, ich lebe für sie. Nii, me kutsume el avale!